Estamos con Mario Baca, jugador y la figura del partido del equipo Águilas. Convirtió un gol. ¿Puedes comentarme cómo fue? Ah, no. Creo que quedo atrás, ¿no? Por si haría algún rebote. Luego me llega y le puedo pegar de frente. No, gracias a Dios se da el gol. ¿Es tu fuerte de hacer goles de media distancia? Sí. Creo que tengo la habilidad de poder patear fuerte y gracias a Dios hoy se pudo dar otro gol. Fue un empate con sabor a victoria. ¿Qué le decís al resto de tus compañeros? No, creo que podemos dar más. Creo que hoy entramos un poco flojos al partido, pero podemos dar más, ¿no? El equipo se está parando bien, estamos trabajando bien, entonces podemos dar un poquito más de nosotros. ¿A ti como jugador qué te caracteriza? No, creo que la lucha, la entrega a cada partido, ¿no? Me caracteriza. Muchas gracias. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista. Suerte y éxito. Gracias. Gracias.